Nosotros, está todo bien, ya está en Montevideo, así que tenemos invitado para el día de hoy que va a compartir con nosotros todas sus cualidades como bailarín. Pero antes vamos a la presentación de nuestro compañero Cevita González. Es una presentación del nuevo Bascolet Leche Chocolatada. Bascolet, nutrición para llevar donde quieras. ¿Cómo va, Ceba? Me imagino que bajo techo y con ganas de ponerle música hoy a la mañana. Obvio que bajo techo. Tenemos una ventana acá y está espantoso afuera. Así que a no ser que tenga que salir bajo algún motivo que sea incancelable, quédense en su casa mirándonos qué es lo mejor que pueden hacer. Vos salís con paraguas o sin paraguas, porque hoy estoy con esa encuesta. Para mí los hombres salen sin paraguas. Es como que les da mal humor salir con paraguas. Me da mal humor, pero bueno, si está espantoso, trato de salir. Es verdad que a la mujer le gusta más el paraguas, porque hay paraguas como más lindos. Lo ven hasta como un accesorio. Como un lunarcito. ¿Qué es eso? Claro, ellas son coquetas. Qué visión más... No, pero es verdad. El hombre tiene un paraguas y agarra lo primero que viene. La mujer tiene siete paraguas y elige cuál es el saca. Hay nada que ver. Sí, tienen con lunares, tienen rojos, tienen transparentes, tienen blancos, tienen negros. Hay nada que ver. No, pero es verdad, lo miran. Eligen el paraguas, tienen distintos tipos de paraguas. Bueno, si vas a comprarlo, lo elegís. Pero, por ejemplo, en mi caso yo uso el paraguas. ¿Cuántos paraguas tenés? Uno. No, dos. Bien. ¿Cuántos paraguas tenés? Uno. ¿Cuántos paraguas tenés? No tengo. No tengo, te lo juro. Anda a mi casa, no hay paraguas. Ah, Lucía. ¿Te lo juro? Bueno, si quieren hacemos la encuesta en Twitter, entonces, ¿quién usa más paraguas? Así puedo charlar con mis invitados que me están esperando. Sí, no los quiero interrumpir este debate tan profundo, ¿verdad? Un debate paragüero. ¿Les parece? Porque como está horrible, dije, está, no, no, en la calle imposible. Y llamé acá a Cari. Buenos días, querido, ¿todo bien? Buenos días, ¿cómo andan? Nos recibió acá en su casa, junto con el Pintos y mi amigo particular, el Ninja Hugo. ¿Todo bien? Ah, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, ¿cómo andamos? Espectacular, muy bien. Madrugando, cosas que nos encantan los roqueros. Y en un día precioso de sol. No, pero eso es un cliché que el roquero es un roto, hablando mal y pronto. O vos llevas a la nena, por ejemplo, todos los días temprano en la escuela, ¿o no? Es todo mentira que los roqueros somos rotos, recalentamos temprano, llevamos a las nenas, tenemos que cocinar a veces. ¿Su especialidad, por ejemplo? Milanesas. ¡Ah! Te quedan preciosas recalentadas. No se me queman. ¿Quién es el cocinero acá de los tres, entonces, o no hay? Un rato. ¿El rato principal de Rafa? Varios. Pan. ¿Pan casero? Pan casero hace tremendo pan y carnes al horno. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué invité! ¡Risoto, ahora con este frío! Hoy estaría para un risoto, ¿no? Casuelitas. Casuelitas. Vamos, vamos. Bueno, vamos a hacer rápido el mobellito este, así prendemos la hoja. Se está jugando un poco acá. Bueno, porque hablando del clima, del tiempo, es muy típico en verano que haya muchos festivales de músicas, de bandas, pero acá la Triple, junto con muchos otros artistas, este domingo van a estar en el Montevideo Sound City, ¿verdad? Tremendo festival con muchísimos artistas ahí en la Sala del Sodre, ahí va, en todo el Sodre, porque eso te va a uno explicarlo, que no es solamente la Sala Mayor ni la Sala Chica del Sodre, sino que es todo el Sodre. Se arman como tres o cuatro escenarios y hay shows todo el tiempo, y bueno, está buenísimo. Ya hubo una primera edición, ahora nos invitaron a participar en la segunda edición y se viene con todo, hay una cantidad de artistas impresionantes y nada, vamos a ir a hacer un show en la Sala, no sé cómo se llama, la Sala Grande. La de la Reta, ¿no? ¿La Balsa o no? No, no importa. La de la Reta, la de la Reta, bueno, ahí en el escenario Fabini que le pusieron, vamos a estar tocando a las ocho y media de la noche. Pero cada un domingo, que esta idea es si llega a estar feo para atrincherarse ahí adentro y disfrutar de música de primer nivel, arranca mucho más temprano, ¿no? Arranca tres y media, creo, sí. Tres y media. Ya con música, está muy bueno para ir, aparte el domingo nunca hay nada para hacer, no, entonces es un plan que está buenísimo para todo el mundo. Cristian. ¿Lo grafiste y lo bicharon? ¿Vos sé que estuviste cantando? ¿Qué les pareció? Bueno, la organización, los resultados. Yo lo vi, estuvo muy bueno. Muchos discos, muchos artistas, muchos buenos shows. Hicieron un homenaje que estuvo buenísimo con muchas músicas mezcladas, un montón de músicos que estuvo. Para mí fue una gran noche para la música nacional, ¿no? Bueno, y la banda 19 Anitos se viene el año que viene, 20 años y si sacan un disco es el décimo, o sea, mucho número redondo por todos lados, imagino que hay que quemar las naves, como se dice. Estamos empezando a mezclar el disco de los 18 años que grabamos en el Solís, el año pasado a fin de año, o sea que sería el décimo, pero también estamos empezando a trabajar mentalmente, todavía no nos pudimos juntar con los muchachos, pero ya nos vamos a juntar en el disco de estudio, en el próximo disco de estudio con temas nuevos. Aunque son tres, cuesta juntarse, aunque son tres. No, somos perezosos. ¿Te evita? No, lo que pasa es que a mí también está bueno dejar un poco de aire, a ver si bajan ideas y después retomar, descansar un poco de las energías de todo, porque nosotros somos una banda que toca bastante en vivo y nos vemos mucho, entonces está bueno a veces. Como las parejas, ¿no? A veces extrañarse un poquito, después cuando lo ves es como, ¿no? Dejame pensar un rato. Dame mi espacio, ¿ok? Escuchan, Cuca. No, quería felicitar a Cristian porque vi el comienzo de los premios Graffiti que cantó con pelufo, unos tangos, digo, ¿es algo que te gusta incursionar? ¿Es algo que lo venís ensayando desde antes en este género? Hola, ¿cómo estás? Sí, mirá, en realidad hay una idea ahí del sello Montevideo Music Group, de juntar a Julio Cobelli, uno de los grandes guitarristas que tiene, que vive en Uruguay, guitarrista entre otros de Zita Rosa, con dos alumnos de él que ya tocan a nivel impresionante, que son Mendaro y Poli, y bueno, juntaron a Pelufo y a mí hicimos un show que se llamó Tango y Rock. Hicimos un mogui, ¿te acordás? Allá en el Museo del Carnaval. Exacto, entonces hicimos una Zita Rosa y se agotó la Zita Rosa, entonces este año hicimos un Solís y bueno, decidimos grabarlo, por suerte también estuvo agotado, estuvo buenísimo que lo grabamos y estamos también mezclando, es un año de mezcla de discos, estamos mezclando ese disco, es algo que sí, que me gusta mucho, la verdad que descubrí que podía cantar tango, obviamente que no lo hacemos ni Pelufo ni yo como los tangueros porque ellos tienen su estilo, por eso se llama Tango y Rock, nosotros cantamos de una manera, de nuestra manera digamos, interpretamos los tangos, pero con mucho respeto está bueno, ahí canté de naranja en flor, es muy bueno, para mí cantar sin guitarra también. Eso, me comentaba, no sabés qué lindo que es cantar e irse, tipo, bueno, no me tengo que llevar nada, no tengo que desarmar nada, fue lo más lindo de la noche, ¿verdad? Es impresionante, vos sabés que claro, estábamos acostumbrados con los muchachos a terminar y tenés que esperar y todo eso. Pero todo por la porquería de ahí, ¿no? Terminar e irse sin guitarra es, igual hay momentos cuando recién arranqué me sentía muy raro sin el instrumento, ¿no? Porque ya hace 40 años, digamos que, sí, 30 años que estoy en realidad con la guitarra colgada, entonces cuesta a veces en el escenario sin guitarra. Acá ahí vemos alguna que otra, ¿cuántas tenés? Tengo algunas. Tengo más de algunas. Tengo más de las que mi señora quisiera. Te permitiría. Sí, sí, sí. Es como ese hecho que dice, la diferencia entre niños y adultos es el precio de los juguetes, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cómo viene la cerveza? ¿Siguimos haciendo, fabricando? Se sigue haciendo, se sigue fabricando, la vendemos por internet, así que los que quieran tomar una buena cerveza triple Nelson, pídanla con su pack de lujo. Es una cerveza única porque si te emborrachás no ves doble, ves triple. Impresionante. Pasa que hoy es viernes, hoy es viernes y ya es lo que va quedando, ¿me entiendes? Bueno, ¿algo más que nos queda preguntar desde ahí? No, yo quería preguntarle a Cristian, porque claro, en esto de que probó cantar tangos, él ya lo viene haciendo también hace tiempo, versionando canciones de autores como hizo con la canción de Adojo en mi país y con la casa de al lado de Fernando Cabrera. En este disco que están grabando, que están por editar, ¿se va a ver algo similar a esto que pasó ahora con el tango? No, no, mirá, en realidad el disco que estamos mezclando es el de los 18 años en el Solís. Lo que sí se va a escuchar en ese disco distinto es que invitamos a los, estuvieron los cuatro bateristas que pasaron por la banda, estuvimos coristas, estuvimos con la filarmónica también en ese show. Es un formato distinto, ¿no? Y fue un show donde repasamos toda la carrera. ¿El qué? Que es un formato distinto, que cuando hicieron también la triple sinfónico, eso también como que les hizo volar la cabeza para otro lado, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, desde esa época que hicimos el 103 con la filarmónica es que decidimos meter a un tecladista, primero estuvo mi primo Ignacio Labrada y ahora está Manuel Contrera, que básicamente los hacemos tocar de funcionar como una filarmónica. Pero bueno, lo que me decías de las versiones, con la triple arrancamos tocando versiones porque nunca sabíamos los temas realmente como eran. Justo, te quería preguntar por eso de la versión. Es muy vago siempre de sacar los temas. Porque Adagio Mi País es fabulosa la versión de ustedes, realmente me parece increíble. ¿Cómo hacen para encontrar una versión tan distinta, pero que llegue de la misma manera, de un clásico que está como tan impuesto también emocional y mentalmente en la vida de todos los uruguayos? ¿Cómo encontraste el camino para hacerlo distinto? Mirá, en realidad nosotros cuando nos metemos a hacer una versión con la triple, lo primero que hacemos es buscar algo que nos guste a los tres y que nos mueva en algún sentido desde algún lugar. Y siempre lo hicimos así, cuando nos metimos con este Adagio, nada, entre los tres decidimos hacer un blues lento y nos la jugamos, ¿no? Porque es un himno de la música uruguaya. Entonces, meterse con Adagio Mi País era meterse con algo que te puede salir bien o te puede salir bien, te puede ganar el odio y el rechazo de mucha gente. Por suerte, la gente lo aceptó. O sea, lo principal que hacemos nosotros es no copiar. Entonces, no copiamos al autor, sino que hacemos nuestra versión o nuestra manera. Yo, por mi voz, nunca podría tener el registro que tenía Sita Rosa, obviamente. Entonces, cada uno hace lo que sabe hacer desde su lugar y con respeto. Eso creo que es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Que no hacemos las cosas de forma jocosa, digamos. ¿Y qué te dijo Cobelli en relación a Adagio Mi País cuando se juntaron ahora para hacer este último show? Y mirá, con Cobelli la hacemos también. Y hacemos en realidad un mix de las versiones. Porque hacemos la versión original en guitarras, pero yo hago mi versión en la voz. Entonces, está re contento Julio. Es un maestro y un gran maestro para un montón de guitarristas, ¿no? Que eso es muy importante y está abierto a las nuevas generaciones. Que eso creo que es fundamental para la música y para que continúe todo ese lenguaje guitarrístico maravilloso que tenemos. Sí, volviendo al show del domingo. Está bien interesante el día y la hora, ¿no? Para un público que de repente en otra oportunidad no los puede ver. Está buenísimo. Nosotros vamos a estar a las 8 y media de la noche en el escenario mayor. Pero va a haber un montón de artistas a partir de las 3 y media de la tarde como Campo, Superbiel, Ricky Musso, Papina de Palma, que se acaba de ganar un grafite. Sí, sí, es tremendo festival. Como un mejor disco femenino. Fede Graña y Diego Maturro que van a estar presentando un disco que hicieron ahora hace poco, que es una colaboración de dúo que está buenísimo. Y Memoria, ¿no? No, no, impresionante. No es que esté mirando una computadora, hay que, no, 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 eso está apagada la computadora, impresionante. Va a estar Lucía Ferreira con Santi Coutinela, va a estar Poxy Run, Mandrake y los Druidas, Juan Bauters, bueno, un montón de... Chilla las bestias. Está con el informativo ya. Un poco para todos los gustos y vamos a cerrar este divertido móvil. Bueno, con un poquito de música en vivo, nos van a diletar con Caballos. Caballos. No sé, por su aspecto físico, por qué viene a ser el nombre. ¿Cuál es el autor que es el señor? ¿Autor, a ver? Eh, Caballos. Una vez vimos pasar Caballos por la calle. ¡Guau! Y fue como, guau. Así que, si pasaban, no sé, lagartos, se hubiese llamado lagartos. O perros. Así que, nada, bueno, escuchamos entonces a la triple Nelson con sus caballos. Más un buen tiempo, allá por el Prado, yo estaba en la calle, buscando un amigo. Primero un silencio, luego un estampido. Pasó de sorpresa, perdí la cabeza y pasaron caballos. Recuerdo el detalle, caballos salvajes, corriendo las calles. Eran más de cien, no me acuerdo bien, y yo sin cabeza, canté mi certeza. Voy, por la calle sin razón, con placer y con dolor. Bajé por la vereda del sol. Hace unos días, acá en el museo, yo estaba en la calle, buscando mi amiga. Bajé por Plutarco, Humberto primero. Pasó de sorpresa, perdí la cabeza y pasaron caballos. Recuerdo el detalle, caballos salvajes, corriendo las calles. Eran más de cien, no me acuerdo bien, y yo sin cabeza, canté mi certeza a vos. Por la calle sin razón, con placer y con dolor. Bajé por la vereda del sol, camino por caminar. Mi cabeza debe andar, mi cabeza debe andar, tirada en otra esquina. Y pasaron caballos, recuerdo el detalle, caballos salvajes, corriendo las calles. Y pasaron caballos, recuerdo las calles. Y pasaron caballos, con placer y con dolor. Bajé por la vereda del sol Camino por caminar Mi cabeza debe andar Tirada en otra esquina 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 ¡Bravo! La Triple Enenso, señores, señoras. Muy bien, Seguita. Atenimiento espectáculo que propone la Triple Enenso junto a un montón de artistas este fin de semana, eh. Para los que dicen que en Uruguay no pasan cosas.